Gracias. Todos esos aplausos que son genuinos, que son cargados de afecto, son para Joanny Sánchez, que está de visita aquí en Miami como parte de una gira mundial que te va a llevar a cuántos países? Bueno, será alrededor de 80 días y 12 países. La vuelta al mundo en 80 días, ¿no? Sí, más o menos, y actualizada, o sea, en la modernidad y sobre todo después de 5 años sin poder viajar. Increíble. Has estado, si llevo la cuenta, en Brasil, ¿verdad? Sí, de allí me fui a la República Checa. ¿A la República Checa? ¿Cómo te fue allá? Fantástico. Praga es una ciudad hermosa y los checos entienden todo lo que pasamos los cubanos porque ellos también lo vivieron. Exactamente, ¿no? Vi cosas tuyas en Praga, en Internet, y vi que había menos vándalos, energúmenos, fastidiándote que... Sí, parece que el largo brazo del castrismo no llegó tan lejos, ¿no? No, en Brasil te... Sí, fue un pequeño grupo, sobre todo a la llegada, con muchos insultos y gritos, pero si supieras que el efecto que generó fue tan intenso, tan favorable a mí, tan solidario, de la gran mayoría del pueblo brasileño, que vaya, yo creo que realmente la jugada le salió muy mal, ¿eh? Sí, absolutamente, y además que tú siempre te agigantas ante esas pequeñas adversidades, ¿no? Es que yo soy una persona pacífica, no es una pose, no es una máscara, soy realmente esta persona que besa. Entonces, cuando me gritan, cuando me insultan, cuando intentan callarme, solo trato de hacer valer mi voz. Sí, y prevalece, y prevalece. Sí, porque al otro lado no hay argumentos, hay gritos, hay insultos, hay intentos de denigrarme. Y profunda ignorancia, ¿no? Profunda ignorancia porque uno ve a esos muchachos gritándote cosas y uno pensaría, pero bueno, a ver, ves tú a vivir a La Habana y sométete a ese régimen de privación, de libertades, de humillación, a ver si creerías en eso, ¿no? Sí, desafortunadamente en el mundo hay gente que apoya para nuestro país lo que no soportaría vivir en el suyo propio. Exactamente, ¿no? Después de Praga, ¿a dónde fuiste? Después de Praga me fui a una visita muy rápida, express, durante dos días a Burgos, en España, a un congreso de tecnología. ¿Qué tal? Fantástico, era un congreso... Te vi, te vi, te dieron un premio, te habían dado un premio que no te habían podido entregar porque no te dejaban viajar. Sí, sí, esa es una característica de mi vida en los últimos años. Me habían invitado a tantos lugares a los que no pude ir y uno de esos era el congreso y redes, donde recibí ahora, dos años después, el premio que había ganado. ¿Mucho frío en Burgos? En ese momento había mucho frío, pero la comida es tan buena que... ¿Primera vez en España para ti? Primera vez que pisaba suelo de la madre patria. ¿Te emocionó? Emocionante porque reencontré a muchos amigos y sobre todo porque hay una conexión, hay una conexión que uno no puede explicar pero que está entre Latinoamérica y España. Absolutamente. ¿Y después a dónde fuiste? Después de España me fui a México. Ah, a México. ¿Cómo te fue? En México me fue muy bien. Es un país intenso que no te quedas impávido, o sea, te sacude. Sí. Es un país donde tengo además muchos amigos, estuve en varias universidades. ¿Solo en el DF o...? No, también fui a Puebla a la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la cual... De la cual soy vicepresidenta regional para la libertad de prensa, ¿eh? ¿Y qué fue lo que...? Bueno, y en México sí había algunas pequeñas turbas de exaltados, supongo, ¿no? Sí, muy disminuidas y repitiendo el mismo esquema, el mismo esquema de Giovanni es de la CIA, Giovanni es del Pentágono, gritaban, intentaban boicotear mis actividades, pero creo que prevaleció la cordura y pude hablar, ¿eh? A mí me han gritado eso desde muy joven. ¿A ti también? Sí, sí, Jaime es de la CIA y yo digo, no, he aplicado, pero no me han admitido por tonto. No pasé el examen de admisión. Me gusta esa respuesta, me gusta esa respuesta. ¿Te la puedo copiar? Claro, yo digo, con este corte de pelo no me contratan, ¿no? A mí tampoco con este. Somos demasiado liberales, yo creo, ¿no? Yo veo en ti... Bueno, y luego, para terminar, ¿de México fuiste a Nueva York, a Washington? Sí, de México, pues, fui al norte, a New York, a Washington, muy intenso, estuve tres noches prácticamente sin dormir por el programa tan apretado, pero valió la pena. Bueno, pero es que estuviste en Nueva York, estuviste en Colombia, estuviste en NYU... En el Baruch College, visité prácticamente los más importantes medios de prensa, también estuve en Google, en fin. Y en Washington, ¿estuviste en Google? Estuve en la sede principal de Google, fantástico, fantástico. ¡Qué emoción! Te habrá recibido como... Como un usuario de Google. ¡Claro! ¡Felices! Una gran celebridad. Bueno, pues que yo me imagino que en Google, tu nombre, si uno escribe Joani Sánchez en Google, ¿cuántos millones de... Bueno, tú sabes que yo no soy muy dada a computar, a buscarme a mí misma, ¿no? Quizás porque como no estoy acostumbrada a hacerlo en Cuba, pero no tengo acceso a Internet, pues he perdido la costumbre de hacerlo aquí, pero voy a buscar, te prometo que busco mañana y te digo. Eres de una humildad admirable, porque, por ejemplo, tu blog, Generación Y, ¿y griega dicen ustedes? También, ahora dice la Real Academia de la Lengua Española, que podemos decir Y, pero a mí me gusta más Y. Yo digo Y, porque si uno dice Generación Y, parece como si uno estuviera diciendo Y, de alegría. Todavía no es el tiempo de decir Y en La Habana. No, no, todavía no hay nada que celebrar. ¿Por qué le pusiste Generación Y? Si tú supieras, yo creo que... Eso es un fenómeno muy interesante. Como sabes, tengo un nombre con Y, Joani, mi hermana se llama Junia, y así hay muchísimos cubanos que hoy tienen entre 20 y 40 años, que tienen nombrecillos muy simpáticos. Junieski, Jordanka, You See Me, en fin, una gran colección. Ahora, ¿por qué vale la pena un día hacer un estudio lingüístico? Yo tengo una teoría, no lingüística, sino social. ¿Cuál es? Porque además tú eres una lingüista. Sí, sí, pero no me atrevo tan lejos en ese terreno. Cuéntanos. Mi especialidad es la literatura, no tanto la lingüística. Pues en unos años 70 y 80, donde en Cuba estaba todo controlado, el gobierno controlaba desde la comida que podías poner en tu plato, la ropa con la que podías vestirte, claro está la educación de tus hijos, todo, todo absolutamente controlado. Hubo un terreno que se quedó sin controlar, el terreno de nombrar los hijos. Entonces toda esa creatividad, todo ese deseo de diferenciarse, de no uniformarse, pues se volcó en ponernos estos nombrecillos simpáticos. Es una magnífica teoría, tiene todo el sentido del mundo, era un pequeño ámbito de libertad. Sí, que quedó sin control. Sin control. Y por ahí la creatividad se explayó. Y entonces se inventaban los nombres más divertidos. Sí, algunos realmente que serían impronunciables en este programa, ¿no? Pero muchos que... Sí, hay muchos nombres de origen soviético, pero también muchos nombres como Yosimi, que yo creo que son alguna forma de tributo al inglés. Sí, yo también lo creo. Incluso a mí me da la impresión de que mucha gente, la J inglesa, o sea, las palabras que empiezan con J en el inglés, bueno, pues para el hispanohablante, muchas veces suenan como nuestra Y griega. Por ejemplo, cuando dice Jacqueline Kennedy, John Lennon, para el hispanohablante eso suena Y griega. Claro, claro, claro. Y, Joani, ¿por qué te pusieron Joani? Bueno, yo le... Mira que he insistido con mis padres que me expliquen de dónde salió. Ellos no se acuerdan muy bien, pero creo que estaba imbuido de esta fiebre de Y griega, a lo mejor una vecina que se llamaba Parecido, algo así. Pero bueno, quedé con este nombre y me hace feliz. Me hace feliz porque es todo una etiqueta generacional. Claro, claro, claro. La Y, a mí me gusta la Y. La penúltima letra del abecedario. Sí, me encanta, me encanta. De hecho, yo llevo dos Y griegas en mi apellido. Verdad. Mi apellido, como sabes, es Gaili. Sí. Así es como me conocen. Originalmente era Bailey, pero luego la imaginación popular reinventa las cosas. Sí, eso pasa. Sí. ¿Cuánta gente visita regularmente lo que tú escribes? Bueno, la última vez que me asomé a las estadísticas, que también fue en el año pasado, había más de 10 millones de hits al mes. Pero te digo y te confieso, sin ánimo de alardear, que si me leyera una única persona, si el único que me leyera fuera el agente de la seguridad del Estado que me controla y me vigila, hay muchos, pero bueno, específicamente uno. Bueno, yo seguiría escribiendo, seguiría escribiendo porque no se trata de una cuestión de multitudes. Es que tengo cosas que decir, ¿no? ¿Tú crees que Fidel y Raúl Castro te leen? Fidel no lo creo. Ya no puede leer casi nada, ¿no? Por su avanzada edad, por su avanzado deterioro físico y mental. Raúl, quizás, si no me lee, porque no parece ser un hombre de muchas lecturas, alguien le cuenta lo que escribo. Y hay algunos miembros de seguridad del Estado que sí deben disciplinadamente... Sí, claro, no solamente leerme, deben responderme. Cuba, el gobierno de Cuba lleva a cabo algo que se llama la Operación Verdad. La Operación Verdad consiste en contraatacar a los bloggers alternativos, en atacar en los foros los pensamientos diferentes al del gobierno, en fingirse un blogger a favor de la revolución, en hackear sitios. Mi sitio acaba de estar hackeado hace unos días. ¿Y cuando lo hackean, lo neutralizan, lo dejan inoperativo? Exactamente. Siempre uno puede tener la duda de si se trata de una falla técnica o un hackeo, pero me pasa tantas veces y en los momentos más importantes de mi vida. Ya. ¿Con qué frecuencia sabotean tu página de Internet? Bueno, en noviembre recibimos 15.000 ataques, en noviembre del año pasado. ¿15.000? 15.000 ataques en un mes. Todo tipo de ataques, no solamente el ataque más mortífero, sino también los pequeños. ¿Los insultos? No, en eso no cuento. Ataques tecnológicos, propiamente dicho. Los insultos serían otros 15.000 o unos 45.000, ¿no? O sea, son ataques de gente con alguna destreza para boicotear tu... Sí, pero no son imaginaciones mías. Hace unas tres semanas, no, un poco más. Hace unas semanas publiqué justamente en mi blog una entrevista que le hice a uno de esos soldados de la web que un día se dio cuenta de lo que hacía y se pasó al bando de los críticos. Y me contaba sus experiencias y me decía, yo tenía que atacarte, pero no podía leerte. Me prohibieron que te leyera. Qué impresionante eso, ¿no? Impresionante, porque yo creo en la conversión humana. Sí. Y si ese hombre logró convertirse, ¿por qué los otros soldados de la web que me leen no podrían hacerlo, no? Sí. Y entonces tú tienes la fe que yo comparto de que muchos cubanos te leen, no con acceso directo a internet, pero de otras formas, encubiertas. Sí, no solamente a mí. Hay un movimiento blogger muy intenso, muy dinámico, que está despertando la atención de muchos compatriotas dentro de la isla. ¿Tú no tienes miedo de que den de baja tu blog, de que lo censuren de un modo definitivo? Bueno, eso es más difícil, aunque debo decirte que desde marzo del 2008 hasta febrero del 2011 estuvo totalmente bloqueado hacia el interior de la isla. Pero no pueden matarlo del todo, porque mi blog no está ubicado en Cuba, está en un servidor en el extranjero, lo cual es la única posibilidad, porque ningún ciudadano puede acceder a la posibilidad de ubicar un dominio dentro del territorio nacional, ¿no? Claro. O sea que lo que podrían hacer, que lo han hecho ya, es matarlo solo en Cuba. Exacto, pero nada más atractivo que lo prohibido. Claro. ¿Y qué hacen mis compatriotas? Pues se encuentran trucos tecnológicos como un proxy o una serie de programas para saltar los filtros y entran. Yo no conozco nación más ingeniosa que la cubana. Sí, todos somos ingenieros en algo, todos tenemos un diploma de ingenieros en algo. Porque el sistema te obliga a eso, ¿verdad? Claro, claro, para todo. No solamente hablamos del plano de la información, de leer un blog. Es que desde pequeños tienes que saber sumergirte en el mercado ilegal para comprar leche, carne, huevos. Claro, claro. Nos piden un corte publicitario, pero he leído en varias ocasiones que quieres fundar un periódico. Pues sí, colega. Me atrae la prensa y a ella quiero dedicar el resto de mi vida. Suena apasionante. ¿Cómo lo llamarías? Bueno, el nombre todavía no lo puedo decir porque la marca no está registrada. Pero cuando escuches el nombre vas a decir, ese era el nombre que tenía que tener. Muy bien. ¿Y con qué frecuencia saldría? Empezaríamos un semanario. Semanario. Porque el esfuerzo es difícil, las condiciones son realmente muy limitantes, pero el sueño es llevarlo a un diario. ¿Y crees que te van a dejar? Bueno, van a tratar de impedir por todos los medios que se haga el periódico. Pero sería el primer periódico libre en Cuba hace 54 años. Sí, ha habido experiencia y hay experiencia de publicaciones quizás que no tienen la misma frecuencia desde la sociedad civil, que son muy exitosas. Pero el reto ahora es acortar el tiempo entre un ejemplar y otro. ¿Y cuándo quisieras lanzar el primer tiraje, la inauguración del periódico? Bueno, mi sueño es entre agosto y septiembre. Pero conociendo el ritmo cubano, vamos a decir que antes del fin de año. Este año 2013 sale el periódico de Joanny Sánchez en Cuba. Sí, tiene que nacer ahora. Es el momento a pesar de las terribles circunstancias. ¿Lo vas a distribuir gratuitamente o lo vas a vender? Gratuitamente, porque si lo vendiera incurriría un delito que se llama actividad económica ilícita. En Cuba todo está prohibido, todo tiene un delito. Por favor, envía copias de tu periódico aquí a Miami. Claro que sí, ustedes van a ser parte importante de la distribución. Yo me encargo de repartirlo, yo soy tu canillita. Yo voy en una bicicleta en Jallalí arrojando el periódico de casa en casa. Me gusta, me gusta. Esa imagen me gusta. Te ha usado... Y paro en Yoyito, por supuesto. Bueno, qué ilusión. El periódico de Joanny Sánchez va a salir este año, 2013, y si eso ocurre, será un paso más para la restauración de la libertad en la isla de Cuba, ¿no? Claro que sí. Sí. Enhorabuena. Regresamos con Joanny Sánchez después de la pausa. ¡Gracias!